Soy tan libre como el aire Por el viento me dejo llevar Mis problemas no echan raíces Mis pies firmes donde deben estar Fluyo como el agua viva Me adapto a cualquier lugar Como un río de agua dulce nunca muero Porque sé cómo llegar hasta el mar No quiero perderme, no Cuida de mis pasos Por eso yo Yo quiero ver más allá de lo evidente Mover montañas con mi corazón Y no me importa lo que diga la gente Si mi brújula es el corazón Nada me detiene Nada me detiene Nada me detiene Más allá de lo evidente Nada me detiene Nada me detiene Más allá de lo evidente Me dejo llevar De la marea que viene y va Y a los problemas buena cara pongo Porque sé que algún día se alejarán Quiero ser un farolito Que alumbre en la oscuridad ¿Por qué la esperanza que yo tanto anhelo Si el problema me puede encontrar? No quiero perderme Cuida de mis pasos Por eso yo Yo quiero ver más allá de lo evidente Mover montañas con mi corazón Y no me importa lo que diga la gente Si mi brújula es el corazón Nada me detiene Nada me detiene Nada me detiene Más allá de lo evidente Nada me detiene Nada me detiene Nada me detiene Más allá de lo evidente Que Dios te multiplique Todo lo que me deseas en mí Por lo que he visto yo La envidia no te deja vivir Que Dios te multiplique Todo lo que me deseas en mí Por lo que he visto yo La envidia no te deja vivir Yo quiero ver más allá de lo evidente Mover montañas con mi corazón Y no me importa lo que diga la gente Si mi brújula es el corazón Nada me detiene Nada me detiene Nada me detiene Más allá de lo evidente Nada me detiene Nada me detiene Más allá de lo evidente Yo quiero ver más allá de lo evidente Mover montañas con mi corazón Y no me importa lo que diga la gente Si mi brújula es el corazón Nada me detiene Nada me detiene Nada me detiene Nada me detiene Lo sé ya de lo evidente Gracias por ver el video.